Buenas noches, nos encontramos con Rosa Martínez, viuda de Juan Alvarado Nieves El Brazo, después de haber asistido a la misa del primer aniversario luctuoso en honor al brazo. Señora Rosa, ¿cómo se siente en estos momentos? Bueno, antes que nada, buenas noches. Después de la ceremonia luctuosa en honor a mi esposo, quiero agradecer al público en general que no olvidan a El Brazo, como también quiero externar a mi gratitud a la familia AAA, en especial a la licenciada Marisela Peña, al licenciado Joaquín Roldán y a otros de los integrantes de esta gran empresa. Quiero manifestar el gozo familiar de los eventos luchísticos en memoria de mi esposo, por lo del ingreso del Salón de la Fama y otros eventos que se llevaron en las arenas de la República en su honor. Señora, nos hemos enterado que en el interior de la República hay gente que se hace nombrar Hijo del Brazo, Brazo Junior, Mini Brazo, etc. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sí, yo me he enterado de que algunas personas argumentan que mi esposo les dio el nombre que llevan. Les quiero decir que en el homenaje que él se efectuó el año pasado en Arena Niza, en honor a los padres de mi esposo, él públicamente nombró a su hijo mayor como el Hijo del Brazo, por lo que hoy yo quiero manifestar mi apoyo a otro de sus hijos de mi esposo. Desde este día se llamará El Brazo Junior, por lo que manifiesto que si otra persona que no sea de la familia Alvarado se haga llamar El Brazo Junior, el Hijo del Brazo o el Mini Brazo, actuaremos legalmente en su contra. Entonces, aquí el joven Príncipe Cronos pasa a convertirse en El Brazo Junior. Sí, efectivamente, yo así quiero que sean las cosas, que los hijos legítimos de mi esposo sean los que tengan ese nombre. Hijo, te entrego la máscara que aportó tu papi, quiero que la tengas, orgulloso de ella, que la lleves a tu hijo como él. Bueno, hoy muere el Príncipe Cronos y nace una nueva leyenda. El Brazo Junior. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo El Brazo Junior. Hoy aquí en compañía de mi familia, de mis hermanos y la esposa de mi papi. Dispuesto y sobre todo, con todo el amor y la disposición del mundo para llevar en alto el nombre de mi padre. Gracias.